Unas coplas cantaré, te quisiera Guerra, bravía, mi tierra Llegamos de noche, desembarcamos en el buque José Menéndez y cuando llegamos vimos las luces y nosotros contentas ¡Qué lindo que es! Tuvimos una decepción Pero lo que yo pensaba es que había campos muy verdes, muy verdes, todo, que era todo verde por las vacas, todo eso, que era muy verde Y yo me vine y encontré los campos, que eran, aquí era solo, que estaba todo cortado, quer dizer, eran campos secos No momento en que yo vine, no vi nada verde, era seco, entonces me quedé un poco desilusionada Porque vi campos secos y vacas muertas a varillas del camino La imagen que teníamos de Comodoro Era una imagen de un lugar lejano Inhóspito Con mucho viento, con mucho frío, con mucha nieve Pero que daba la posibilidad de tener una mejor vida Yo observo a Comodoro Rivadavia como un mosaico, como es el programa que tiene la Dickinson Pero me gusta más mirarlo como un tapiz Como un tapiz que tiene una trama con dibujos Porque se conectan, al igual que en un mosaico, los colores se conectan Y lo interesante de ir descubriendo a partir de meterse en la intimidad de las historias De las historias de vida de la gente Es ver precisamente que Comodoro, la gente en Comodoro es extraordinariamente solidaria Precisamente porque el que estaba recibió al otro Y el que llegaba lo recibía al otro Y cada uno iba devolviendo lo que alguna vez había recibido En esto de ser una ciudad que recibe a gente de distintos lugares En ese sentido es muy, muy solidaria A partir de estas conversaciones que voy teniendo en las historias de vida Lo que aparece es esta identidad múltiple Somos un poco de todos Y todos tienen algo de uno mismo Nos visitó a Galicia un personaje que era la señora de Perón Entonces cuando en el discurso que dijo la señora Dicía que las puertas de la Argentina estaban abiertas Para todo hombre de buena voluntad que quería trabajar Porque en la Argentina había mucha comida y mucho trabajo Entonces a uno que era un chico que tenía pajaritos en la cabeza Que le ilusionaba, vio Llegamos por tren hasta Génova, Italia Y de allí embarcamos en el buque Augustus Desde allí hasta Buenos Aires Que creo que tardamos 18 o 20 días Lo que más me impactó a mí fue de la forma que nos bajaron Del buque, bajaban un canasto Un canasto arriba del buque, desde la punta del puerto Cargaban seis personas Lo levantaba una grúa Y lo depositaba en la tierra Quedábamos así, mirábamos con mi mamá, mi hermano Y dice, ¿qué es esto? ¿América? No había nada Había poca gente que vive, todos caminaban Caminaban, viento, frío No había transporte, no había radio No había colectivo, nada Los hombres trabajaban pico y pala ese tiempo Era muy, muy, muy duro el trabajo Entonces era muy difícil La vida era muy difícil Y yo creo que la que más debe haber extrañado eso es mi madre Porque Bulgaria, más allá de que sea un país muy pobre Es muy verde, es muy lindo Tiene muchas flores, tiene mucha vegetación Lo que pasa es que tiene poca comida Entonces, bueno, hay que salir a buscar el bienestar de alguna manera Como vino el boom del petróleo Acá Decían, me voy a la Argentina Me voy a Comodoro Y venían por sus propios medios No había carta de llamada, no había nada Había gente que estuvo acá dos y tres años sin trabajar Yo estuve contenta porque salí de esta guerra que molestaba a nosotros Porque yo como chica ya, digamos, pasamos, estuvimos bajo rusos Después de 18 vinieron alemanes Y siempre guerra, año 20, revoluciones Yo era chica, pero mis padres no decían Nunca uno tranquilo no vivía en Europa Nunca Siempre guerras, guerras y guerras Entonces, ¿qué uno puede hacer? Acá por lo menos soy tranquila Nadie no me molesta Yo no molesto a nadie Ni bombas, ni nada Hay dos migraciones muy fuertes Que marcaron la historia de Comodoro Rivadavia La primera es en la época del boom petrolero de los años 1962 Que fue una gran cantidad de gente de Chile que vino a trabajar Y venía de una zona de más allá de Aysén, más al norte Que se llama Chiloé Y la segunda es del año 74 Donde vine yo Que vinieron, la gran mayoría vino simplemente por temor A buscar un trabajo acá con su familia Algunas diferencias había Esta gente que vino en la segunda pulsación de inmigrantes Venía con mucha conciencia social Había vivido un sistema democrático creciente en lo popular Entonces tenía otro punto de vista De muchas cosas Yo me vine Con lo que quedaba de mi familia en Catamarca Que era mi mamá y dos hermanos Porque el resto de mi familia ya vivía acá Y son ellos los que en realidad nos trajeron A nosotros nos quedamos admirados Cuando veíamos llegar a mis hermanos De vacaciones ¿Cierto? Iban todos de traje nuevo De bien perfumados Cosa que nos llamaba la atención Con toda ropa nueva Y bueno Digamos mostrando que habían cambiado de vida Porque no era nada parecido a lo que teníamos allá Mis paisanos Que venían Contratados muchas veces Como digo Desde allá con el trabajo Seguramente Los iban a buscar Porque algún resultado Le daban a la empresa Yo no tengo ninguna duda Pero les hacían hacer Los peores trabajos Desde Recoger el petróleo Con un cucharón Desde el suelo Para ponerlo en tanque Hasta No Pero los catamarqueños Siempre Demostraron ser Respetuosos Tolerantes Responsables Nunca le hicieron una huelga a YPS Me doy cuenta Que acá en Comodoro Se hizo siempre Se tuvo una actitud de reconocimiento Para con los extranjeros Y no ocurrió lo mismo con los catamarqueños Que es mi caso Que es por lo que yo peleo íntimamente Porque si Yo digo Comodoro Siempre le decimos Es un crisol de razas Pero es un crisol también De regionalismos argentinos Acá vinieron gente De todo el país De todas las provincias del país Pero más vinieron los catamarqueños Y los riojanos En ese orden ¿Y por qué no hay una actitud De reconocimiento Que se parezca A la plaza de los italianos Al paseo de los chilenos A la plaza de los españoles O al boulevard de los yugoslavos Si los catamarqueños vinimos Y hicimos el mismo esfuerzo Le pusimos las mismas ganas Entregamos la vida El esfuerzo El trabajo Le dimos los hijos Los nietos Entregamos nuestros huesos Acá a la Patagonia A este lugar ¿Y por qué no está Este reconocimiento? Entrañas de carbón Sangre petrolera Y aliento blanqueador De cordilleras ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.